...de chavales y chavadas de 10 a 16 años. Pero estas sí que son chavales. Estas son chavales, sí, con rinditas. Como si no me digan que van a invitar a las mega conocidas Spice Girls. O sea que yo daría también fortísimo aplauso... ...las Spice Girls del Playboy. Spice Girls, nunca que fue, ¿eh? Porque ya nosotros llaman el México y el Apple. ¡Aplausos! Aquí tenemos a las Spice Girls. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!